La Crónica de una Muerte Anunciada La Crónica Endiablada Que es más o menos similar a lo que venimos comentando Hace nueve partidos A partir de que el Toluca Le venció a la América Vimos que venía una de Bacle Que no tuvo fin, se fue como tobogán Así que literalmente como gorda en tobogán Toluca Pues no volvió a meter las manos, no volvió a ser un equipo No volvió a ser un equipo protagonista Y bueno, pues ese es el colofón A una terrible Segunda vuelta del torneo No sé, yo la verdad Me da pena ver al equipo deambular Pumas se vio como un equipazo Que realmente arrasaba al Toluca Porque el Toluca no metió ni las manos Realmente, ¿no? Puede ser que fue un golazo Puede ser si no la de Latino García Pero el problema fue que perdieron el balón desde la medio campo Y así fueron varias jugadas Realmente Pumas puede haber acabado ese partido ganando 4 a 1 Sin muchas preocupaciones Era terrible por el centro del campo Había unos huecos enormes Les ganaban la espalda Y aún así Pumas falló El que tenía enfrente y la atinó al larguero Pero pues Toluca no quiso quedarse atrás Y le regaló el rechace para que le pudiera meter dinero O sea, terrible, terrible Un entrenador cristante rebasado Sin carácter, sin idea Lo veo sin... Pues como que... Perdido, literalmente Entonces pues... Yo aquí, de mi punto de vista Es que este urge una reconstrucción total del equipo Pero yo lo diría desde que nada más quede el dueño Y que empiece a limpiar todo No sé La verdad me quedó muy triste Muy molesto Muy cabizbajo Realmente hay formas de perder Y Toluca fue perdiendo la identidad El carácter Y el amor por la camiseta Desde después del partido contra el América Y ya no hubo que lo frenar O sea, tú, maléctito Sí, la verdad es que es muy decepcionante Como acabas de mencionar Hay formas de perder Y... Y... Pero pues luchando Peleando No sé El juego de Puebla Por ejemplo, ¿no? Pero no Aquí como dice Murieron de nada A Michael Estrada En su nivel Y a González Pues también O sea La verdad La verdad Es una pena Lo que vimos El domingo por la noche En el estadio Un equipo sin garra Sin ánimo Mal dirigido Sin crear oportunidades Partido Por la mitad O bueno Entre tres Y bueno Yo creo Como dice mi Iván La directiva tendría que hacer Una limpia Si ya habían ido Limpiando la nómina Pues yo creo que este es El pretexto ideal Para dar otra Otra barrida Y dejar A los que quieran estar Y los que no Pues que se vayan Entonces A ver ¿Con quién te quedarías? Me quedaría con Luis García Me quedaría con el Dedos Me quedaría con... ¿Con Luis García como titular? O como con... Yo traería a otro portero Para que luchara en la titularidad Sí No lo dejaría como indiscutible Sí Me quedaría con el Dedos Me quedaría con Jaret Me quedaría con Baeza Me quedaría con Canelo Con el Puma También Y Gallito, ¿no? Sí, Gallito también Pero bueno Yo creo que ya también La edad de... Le va a empezar a pasar factura ¿No? Y bueno Zambuesa También, ¿no? Pero ya hay que buscar un recambio Cumple 38 este enero, ¿no? Sí Y darle oportunidad Digo, para lo que hicieron Y ya en lo que hizo Estrada Pues darle oportunidad A los jóvenes, ¿no? Sí Sí, sí Yo creo que darle salida Inclusive, ¿te quedarías con Cristante? Yo soy muy partícipe De la continuidad Pero no sé No sé si Si esté en un proceso de estancamiento Probablemente algún revulsivo Sería relevante Sí, estoy de acuerdo Yo tengo que darse un golpe al timor Pero fuerte Sí Y yo pienso que Don Valentín debe tomar las riendas En el asunto Y debe limpiar Ya la casa desde arriba Sí Sí, sí Ya es el momento Ahora que no es tarde todavía Diez años De puras penas Pues sí Algunas No tan malas Pero los últimos Cuatro Sí han sido terribles Pues muy triste Y esperaremos al Toluca Ahora sí que te estaremos comentando La liguilla Y esperando al Toluca A ver cómo se reconstruye Que es difícil De entre estos otros torneos Porque hay muy poco tiempo, ¿no? Sí Empieza a principios de enero, ¿no? Ajá Aunque Bueno Pues por esa misma razón Ya debería empezar a tomar decisiones Desde el día de hoy Sí Así es Pues nos vamos Como dijimos Una crónica De una muerte anunciada Que se veía venir Que el Toluca no se veía Bueno, estaba desahuciado Y estaba en terapia intensiva Y no hubo nada que lo sacara De De su posturación Sí, sí Fue terrible Entonces ya creo que Se puede declarar Muerto clínicamente Sí, ya Y aparte Quién sabe Y aparte Quién sabe De qué se murió Porque no No tuvo nada grave No, se murió de nada Se murió de nada De apatía De falta de compromiso De amor de la camiseta De falta de idea De trabajo Ayer nada más Cuántas veces vimos Que le rebotaba el balón Trabajo que es técnica personal Sí Cosas básicas Fundamento Sí Tal vez Es una tristeza Una tristeza Maré Yo creo que tú como yo Y el agitador Estamos Pues molestos Tristes Pero sobre todo Decepcionados Decepcionados Del equipo Esperemos mejores tiempos Pues sí Desde acá Los apoyamos siempre Pero Pero sí Pero ya Tiene que ser Es hora de cambiar En dos sentidos Porque viene Seis meses Definitivos Para no tener que pagar multa Aparte Sí Entonces Tiene que moverse Así es Pero bueno Ahí estamos Agitador Ya nos dirás tu opinión Los saludos Amigos Cuídense Tiene que ser Gracias.